Y esa clave La, 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 la Para, para, y me pa 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 Ándale conmigo, dice Dios poderoso Y el gran yo soy La roca inmovible, omnipotente Pobreroso Dios Victorioso guerrero El rey de res, príncipe de amor Y fue una vez Dígalo conmigo Fue tan solo una vez Lo vi correr Cuando corrí hacia mí Y en su brazo me tomó Y mi cabeza acarició Me dijo ven a mí Me levantó Mis lágrimas secos Con perdón en su voz Sabes que Sabes que sigo amando Guillermo Dios corrió Y me dice Cuando dejé mi hogar Rompí su corazón Me preguntaba Si todo será igual Pero una noche Recuerdo su amor por mí Bajo un camino de polvo Yo lo podía ver Dígalo Y fue una vez Aleluya Fue tan solo una vez Lo vi correr Cuando corrí hacia mí Y en su brazo me tomó Y mi cabeza acarició Me dijo ven a mí Me levantó Mis lágrimas secos Con perdón en su voz Sabes que Sabes que sigo amando Dios corrió Y yo corría Ciel Cuando puedo decir Que el amor de Dios Llegó a nuestra vida Para transformarte Y dice Cuando yo estaba perdido Jesús corrió Y me abrazó Y él llegó a mi vida Quien lo diría A mí me trajo alegría Cuando yo estaba perdido Jesús corrió Quien me abrazó Antes de yo amarlo Él me amó a mí Por eso estoy tan feliz Y dice Vivo la vida contento Porque Cristo llegó a mi vida Y dice Vivo la vida contento Contento Yo he votorazo Y loco me contento De agradecimiento Me liberto Con su perdón Cuando yo vivo contento Así te siento Yo he votorazo Fue su gracia inmerecida La que me dio la salvación Swing, 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 swing Y dice Tú sabes todo Eso es más Dios corrió Cuando lo necesitaba Que Dios corrió Su amor a mí me faltaba Dios corrió Ahora yo vivo contento En baile Que Dios corrió Y lo que hizo conmigo Esta noche Él lo puede hacer contigo El amor de Dios Está en este lugar Y puede transformar tu vida Bendiciones Dios me los bendiga Cuando yo estaba perdido Jesús corrió Y me abrazó Y él llegó a mi vida ¿Quién lo diría? A mí me trajo alegría Cuando yo estaba perdido Jesús corrió Y me abrazó Antes de yo amarlo Él me amó a mí Por eso estoy tan feliz Vivo la vida contento Vivo la vida contento ¡Gracias!